Bueno muchachos continuamos en Age of Vampire 3 edición definitiva donde lo habíamos dejado en el episodio pasado en el que conseguimos al fin los 10.000 de experiencia nos costó pero lo conseguimos vamos a darle a jugar tenemos un carromato ya dicen las montañas de las cimas nevadas al oeste de las colonias Johnny y Kanien al fin consiguen alcanzar a Warwick y a sus siervos de la guardia ufff ya era hora bro ya era hora aquí va a quedar la cagabro yo creo eh tras el rastro de Warwick mira esto no va a ser fácil deberíamos esperar a que lleguen más refuerzos Washington ha prometido más hombres y suministros no podemos esperar tendremos que robar los suministros de Warwick eh la fortaleza de Warwick no lleva ese vagón de suministros al campamento vamos a necesitar recursos para atacar el fuerte las defensas de la base de Warwick impiden que la saltemos pero podemos robar algunos de los vagones de suministros que llevan al fuerte vamos oh genial destruye el centro humano de Warwick dentro de su fortaleza no puedes crear colonos consigue caretas de suministros y lleva la salud centro humano para obtener más recursos le da deprisa la fortaleza de Warwick se vuelve más poderosa con el tiempo shit vamos vamos se están llevando esa tenemos todos los colonos que podemos conseguir para obtener recursos habrá que robar vagones de suministros a Warwick ya 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 por aquí pueden venir igual eh voy a destruir esto tengo que tengo que destruir todos los destacamentos de Warwick se te hacen los puntos de experiencia como premio mierda se metió aquí este man tu saca saquen comida ustedes saquen oro Voy a crearme estos. Me interesa. Uh, espérate. Mira que hay colonos. Salguen alimento. Tomate esta. Y mira que mal sonó eso. Perfecto. Ha domesticado un puma. Mira, un pumila tenemos ahora. Y acá viene otro este, pero... Uf, pero que viene por el camino de Ayapo, bro. Y por este camino también están. No, de verdad, tengo que tomarlos por aquí. Bueno, voy a crear... Uf, espérate. Tengo un establo. Voy a crear un establo. ¿Por qué tienen uno de vida, man? ¿Otro de allá? De verdad, pero yo no puedo llegar a ese. O sea, a ese no puedo llegar. Mira, ahí vienen por aquí. No, pero vengan aquí, pobros. Acá sí puedo venir también. Lleva el vagón de suministros al centro urbano para que podamos usar los recursos. Amén. Soy cancha. ¡Si même! Se juntó toda la tru wear of anti gara shalt, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no se va a hacer de verga, eh. No, mis salteanitos, a mis salteanitos no, eh. Voy a tener que dejar unos cuantos de estos aquí. Eh, necesito... Estoy sacando comida. Que no saquen la comida, lo bueno es que me mataron a uno de estos. Pero, ¿puedo hacer colonos aquí, no? No, no, no puedo. Voy a hacer que este pegue más. Voy a sacar de estos. No. ¿Qué puedo hacer? Muy fuerte. Eso, eso. Eso. Y eso. Ya. No, ustedes. Saquen los alimentos de aquí. No me quedan más, vieja. Encima que me mataron estos tipos, me mataron a colonos. Destruir el puesto comercial de Warwick del poblado. Ah, este puesto, ¿no? Y el otro destruir los destacamentos de Warwick. Acá hay otro. Por acá tienen que haber más. Bueno, lo que sí voy a estar seguro es que voy a destruir todo, eh. Hombrecht y Wolff... Sé que los de acá los pueden recibir ellos, pero... Sí. Treшая Sobe permite chaque lugar. Voy a poner acá el fuerte. De forma... Un segundoелеis de Burge mayoren estos. En cambio forgiveness y longequismos. Sí. Estos se fumaron los recursos, ¿eh? De hecho, voy a dejar a uno nomás sacando estos recursos y a los demás sacando oro. Uf. No pueden pasar por ahí. Estos no pueden pasar, así que van a estar aquí. Les tapé con eso, bros. Así que van a tener que venir por aquí. Necesito algo que me dé madera, solo madera. No. 200 de alimentos, 180. No. Voy a hacer que... Esto. No. 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 y eso retroceda man eso de no poder crear aldeanos me está jodiendo la vida mira, quiero sacar a ellos necesito dos, necesito dos aquí sacando cosas uno es muy pobre bueno, podré crear ballesteros, supongo necesito que uno me construya esto ¿Vale? comandamodd. ¡Ajita, eh, boys! ¡Ajita, ajita! Solo tenemos cinco minutos para destruir el fuerte de Joaquín. ¡Qué fuerte! ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo voy a destruir su fuerte? ¡Ajita, ajita! ¡León! ¡Muy bien! ¡Me lo pude! ¡Me lo pude! Bueno, voy con todo entonces. ¡Sí! ¡Ajita! ¡Vamos! 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 Voy. Ataque dividido. Mejor no, mejor vamos todos juntos. Cinco minutos es muy poco tiempo, bros, ¿eh? Y más si estos tipos aquí están jodiendome la vida. Voy a bajar a tres, a dos de estos aquí. Pero a este lo quiero conmigo. Ya vamos. No sé si puedo hacer esto, gente, ¿ah? Esto va a estar complicado. ¿A dónde se van, animales? No voy a poder sacar eso. No sé si más vienen estos tipos aquí. Claro, todo el rato vienen con unidades como nuevas, o sea, no tienen que crear, sino que las unidades vienen con esto. Entonces es súper sad. Un minuto, estoy jodido ya, gente. Si ustedes no lo sabían, se lo digo. Estoy jodido. Aunque no, 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 no. Podemos hacerlo. Vamos. Se puede, se puede. Tengo que proteger a mis, a mis, a mis morteros nomás. Vamos, un minuto. Man, no había visto el tiempo. No, 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 no. Esto no. No te lo puedo creer, hermano. ¡Ah! No te lo puedo creer. Buen trabajo, muchachos. Hemos destruido el fuerte de Warwick a tiempo. El puesto comercial. No, hermano. Lo otro no podía hacerlo. O sea, apenas terminé esta misión, vieja. Apenas. Apenas. Lo... Bueno, ha sido cortito este video, pero ha sido intenso. Muy, muy, muy intenso. Por poco y la pierdo, eh. Veinte minutos al peo. Bueno, he tenido peores, eh. He tirado dos horas ahí al peo. Pero bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un abrazo a todos, los quiero un montón y bye bye.